Mario Somos Amaranta Me hace daño al corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me lleves sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Me hace daño al corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me lleves sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Para todos los turanteros Esparcidos sobre la paz de la tierra Que necesito Que necesito Todo el daño que haces tú Me lleves sin compasión Y no hay nada entre tú y yo Me lleves sin compasión Muy malo tu corazón Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Malo, malo tu corazón Malo tu corazón Éxito de amaranta 2020 21, 22 Y las que vengan Con cariño Y lo cantamos desde casa Y las que vengan 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 Juro nunca volver a amar, por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir tan bien llorar, es mejor que ahora me vayas Juro nunca volver a amar, por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir tan bien llorar, es mejor que ahora me vayas Y para divino detalle, Agui Power, con cariño Medilacer, Pintal Ávila Y todos nuestros patrocinadores, gracias por esta noche tan hermosa Que nos permiten pasar al lado de quienes nos siguen tanto tiempo Algunos meses, algunos ya nos siguen años, algunos apenas nos están conociendo Muy agradecidos de corazón, por su preferencia, por su cariño Estilo original, somos amaranta Y porque aún quiero que me quieras, como te quiero yo Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando juramos amarás Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besas de mis labios Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando juramos amarás Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besas de mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas El de quererme, el amarme hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Te di mi amor, mi cariño infinito Y tú simplemente olvidaste todas las promesas que hiciste Chuto, manapín, cúli Chuto, manapín, cúli Chuto, manapín, cúli Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando juramos amarás Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames, así como el primer día, cuando besas de mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas El de quererme, el amarme hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¡Échale sentimiento amaranta! ¡Vamos! Mosley Urbe Jefferson Estrada David Romero Luchito Carhuamaca José Mesa Luchito Carhuamaca Luchito Carhuamaca Se apagó a través del tiempo Ya no siempre es el fuego Fuego de amor Que con sus llamas quembara Todo se ha hecho costumbre Ya no es el amor Se apagó a través del tiempo Ya no siempre es el fuego Fuego de amor Que con sus llamas quembara Somos Amaranta, del Perú, para el mundo Gracias por sus estrellas Gracias por sus donativos en nuestro sombrerito virtual Gracias por ser colaboradores voluntarios en nuestro canal de Youtube Con ustedes, de la mano, haremos un Perú con identidad Haremos un Perú orgulloso de sus raíces Amaranta es una agrupación, creo que una de las pocas Que no se mimetiza en otros géneros Sino que lleva orgullosos, llevan orgullosos el estandarte Del ande peruano, de las melodías ancestrales Calidad y sentimiento Somos Amaranta Y esta primicia, para los que todavía no la han escuchado con cariño Y es que antes de partir, quiero un beso tuyo y nada más Ayer muy tarde te vi Y me puse a pensar Cuanto te amaba Cuando estabas en mis brazos También me puse a llorar Por solo recordar Que ahora ya no estoy Ocupando ese lugar Ayer muy tarde te amaba Ayer muy tarde te vi Y me puse a pensar Para morir y no despertar nunca más Dame un beso Solo un beso más Para morir y no despertar nunca más Porque antes de irme Para siempre Quiero llevarme de ti El recuerdo más preciado Un beso tuyo Solo uno Para irme feliz Y me puse a pensar Echa paso Echa paso Echa paso ¡Guria! 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 Ayer muy tarde te vi y me puse a pensar cuánto te amaba Cuando estabas en mis brazos también me puse a llorar Por solo recordar que ahora ya no estoy ocupando ese lugar Dame un beso, solo un beso más para morir y no despertar nunca más Dame un beso, solo un beso más para morir y no despertar nunca más Quítame las penas, devuélveme la alegría, un beso, solo un beso más Con sentimiento, cargo y elegancia, somos amarantas ¡Feliz 2021! ¡Y lo cantamos! ¡Feliz 2021! Sé que me amabas como te amaba, me querías como te quería, ahora eso es imposible Sé que me amabas como te amaba, me querías como te quería, solo un beso nada más Sé que me amabas como te amaba, me querías como te quería, ahora eso es imposible Sé que me amabas como te amaba, me querías como te quería, solo un beso nada más ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Santandeo! ¡Santandeo, truñanitero! ¡Estilo original! ¡Amaranta! ¡Hacias Perú!